¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Precio y Volumen. Como cada día vamos con el previo de la sesión, miércoles día 30 de octubre. Y bueno, el precio pues está teniendo algo de dificultad en continuar al alza. Como veremos luego en 30 minutos han aparecido algunos volúmenes de oferta en esa dimensión. Porque si analizamos el gráfico en diario, pues observamos que estamos teniendo volúmenes, no hay volúmenes demasiado expresivos. Tenemos volúmenes en torno al millón de contratos. Lo cual, bueno, pues no son volúmenes tan grandes o tan expresivos como volúmenes que hemos visto previamente. Estos volúmenes de acumulación que vimos en la formación de esos mínimos. Por lo tanto, pues no podemos descartar ahora mismo que incluso el precio pueda venir a buscar la zona de los máximos previos y testarlo. Si nos vamos a 30 minutos, pues aquí sí que observamos esa oferta que aparecía en los máximos. Ayer también observamos volúmenes de oferta bastante importantes en esos entornos. Y en principio, pues eso está haciendo que el precio esté teniendo cierta dificultad a la hora de continuar al alza. Esa oferta, como digo, ha hecho que el precio retroceda, vuelva a buscar apoyo en los mínimos del día de ayer. Y ahora mismo, pues nos encontramos prácticamente dentro de ese rango. Donde, bueno, la zona de 40 también es importante por esos volúmenes y la formación de ese máximo. Por lo tanto, para la sesión de hoy, pues yo creo que lo más sensato es seguir estando con cierta paciencia. Estamos dentro del rango del día previo. Por lo tanto, o bien ver demanda en la zona de mínimos para intentar valorar algún giro y buscar zona de resistencia. Zona de 40, 44 aproximadamente. Si el precio llega a esa zona y aparece oferta, pues a partir de ahí entonces intentar valorar un posible giro hacia abajo. Y ya pues quedaría la opción de que acabe rompiendo el rango. Es decir, si acaba rompiendo el rango por arriba, pues intentaríamos seguir buscando largos para buscar la zona de 55 aproximadamente. Y si acaba perdiendo con claridad la zona de mínimos, pues con muchas posibilidades que vendría a buscar como mínimo 25. Y vendría a buscar esa zona de los máximos previos que hemos comentado en diario. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que mientras que no rompa con claridad esa zona, hay que tener en cuenta esta oferta. Y si finalmente acaba rompiendo para abajo, ya empezaría a esta oferta, ese esfuerzo, ya empezaría a tener resultado. Y con muchas posibilidades que podría venir a buscar zona de 20, 25. Por lo tanto, nada más. Lateral y ya sabemos que siempre que está el precio dentro de un rango, pues hay que tener cierta paciencia y bastante precaución, sobre todo desde el punto de vista operativo. Nada más. Como siempre, espero que el vídeo sea de interés. Muchísimas gracias a todos por el visionado de los vídeos. Y nada más. Nos vemos mañana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.